¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready. El día de hoy presentamos a Enigma Dance Team, integrado por jóvenes angileños que se dedican a la interpretación y al montaje de coreografías. Son un grupo naciente de la Perla del Fonse que representan, según su director, la técnica del modernismo y la evolución del baile. Esto fue una creación con bailarines que yo tuve los años anteriores, 6, 8 años anteriores en San Gil. Y pues son personas muy buenas, son chicos dedicados, son muchachos que se esfuerzan por cada vez evolucionar, por hacer lo mejor. Y mi técnica realmente es el modernismo y la evolución en el baile. La más reciente creación de Enigma Dance Team es una coreografía del tema Con Calma de Daddy Yankee, un éxito mundial reciente. Se realizó un video oficial que está a disposición de todo el público. Esta canción que ustedes ven es la canción de Con Calma, una de las canciones más famosas en el 2019. Se puede decir que la canción más famosa mundialmente hablando es de Daddy Yankee. Esa canción tiene una coreografía muy chévere, muy genial, pero tomo algunos pedazos, porque en el video tomo algunos muy pequeños pedazos de la coreografía original y el resto es completamente creación mía. Enigma Dance Team tiene abiertas sus puertas para las personas interesadas en hacer parte de este selecto grupo de artistas. Deben cumplir con ciertas características y además una buena noticia para los amantes del baile es que próximamente se pretende crear su propia academia de baile. Es un equipo en formación en este momento, los chicos que me acompañan a mí y a yo mismo, lo puedo decir, estoy en formación, siempre estamos en formación. Mi equipo está en formación claramente, pero las puertas de Enigma realmente sí están abiertas para realizar casting, ¿sí? Siempre tienen que realizar un casting, tienen que entrar más o menos unos tres filtros primero, primero un casting solo, luego un casting con el equipo y luego una clase ya grupal y coreografías. Esperamos más o menos en septiembre, octubre, crear nuestra propia escuela de baile, nuestra academia, ¿sí? Entonces pues allá los espero a todos, a todas las personas que quieran participar y que amen el arte y que amen el baile como tal. Si usted está interesado en conocer más del grupo Enigma, puede ingresar a sus redes sociales y descubrir todo el talento de estos artistas angileños. Pueden encontrar en Instagram como Enigma-DNC, Enigma-DNC. E igualmente en Facebook nos pueden encontrar así o me pueden encontrar en mi Facebook personal, biografía, Evan Lee Charlotte. Pueden encontrar también mucha información del grupo. ¿Y el WhatsApp? ¿El número de WhatsApp para alguna...? El número de WhatsApp es 317-330-7780 para cualquier información.